Desde la Asociación de Vecinos del Paseo de Díaz Lejos... ...hemos querido compadre un poquito lo que es el Día de Andalucía... ...con una serie de actos... ...la iniciativa fue a través de dos vecines... ...que nos decían que porque... ...en todas las asociaciones hacían eventos... ...y aquí no... ...y bueno, en una reunión de junta directiva... ...pues acordamos de hacer... ...un mercadillo de artesanía... ...en el cual tenemos productos típicos de la tierra... ...tanto de Minara como de la provincia de Jaén... ...y bastantes animaciones infantiles... ...bastantes actos... ...desde el sábado 24 hasta el día 28. ...hemos querido celebrar el Día de Andalucía... ...porque nunca habíamos hecho estos actos... ...nosotros no tenemos nuestras fiestas para octubre, ¿no?... ...pero decíamos... ...de un año a año parece ser que esto se queda un poquito flojo... ...pues entonces hemos pensado de hacer... ...algo para el Día de Andalucía... ...que mejor para el Día de nuestra comunidad... ...y bueno, paso a... ...a definiros un poquito por lo alto... ...los actos que vamos a tener... ...por ejemplo, empezamos el día 24 de febrero... ...a las 11 horas... ...con la inauguración de un mercado de artesanía... ...luego a las 11 y cuarto... ...vamos a abrir la ludoteca para nuestros pequeños infantiles... ...de 12 a 14 horas degustación vamos a tener de aceite... ...a cargo del guardián de los trofeos... ...luego a las 5 de la tarde... ...tenemos la apertura de nuestra ludoteca otra vez... ...y a las 7 de la tarde una actuación... ...de flamenco... ...luego a las 8 de la tarde... ...tenemos también degustación de paté... ...a cargo de Grumel Cazorla... ...y a las 21 horas nuestra verbena popular... ...pasamos al 25 de febrero... ...que poco más es lo mismo... ...a las 11 horas los talleres infantiles... ...y a las 15 horas tenemos degustación de vermú... ...de patazán de Torre Perogil... ...todo esto gratuito... ...a las 13 horas tenemos degustación de patatas fritas... ...urbanos de Úbeda... ...y a las 5 de la tarde tenemos la apertura de la ludoteca... ...a las 8 tenemos degustación de jamón... ...a cargo de Alimentación Cueto... ...que nos lo ha donado él gustosamente... ...porque es también miembro de la Junta Directiva... ...y a las 9 nuestra verbena popular... ...pasamos al 26 de febrero... ...a las 7 de la tarde abrimos nuestra ludoteca... ...y a las 19 horas tenemos la degustación de Salmorejo... ...a cargo de la frutería de Macedonia... ...a las 9 como siempre verbena popular... ...el 27 de febrero sería a las 5 de la tarde... ...la apertura de la ludoteca... ...y a las 7 tenemos una degustación de embutido y vino... ...a cargo de Café Bar Stop... ...y el día 28, el día de nuestra comunidad... ...el día grande... ...pues a las 11 de la mañana... ...abrimos la ludoteca... ...a las 12 tenemos el acto de Andalucía... ...con diversas autoridades de nuestra ciudad... ...cantaremos el himno de Andalucía... ...subiremos nuestra bandera... ...que creo que ya la tenemos preparada... ...y a las 12 y media tenemos exhibición de la zumba con piti... ...a las 13 horas tenemos degustación de pan con aceite... ...a cargo de Hacienda de Santa María y Panadería Ortega... ...y a las 5 de la tarde abrimos nuestra ludoteca... ...a las 7 de la tarde tenemos la degustación... ...del dulce típico de Linares... ...que es nuestro chachepón tan popular... ...a cargo de Cafetería Excélsio... ...y esto sería en resumen... ...pues todo lo que vamos a hacer... ...todos nuestros actos... ...dentro de nuestra pequeña programación... ...así que esperamos que nos visiten... ...todos nuestros socios... ...todo el Paseo de Linares... ...todo Linares está invitado. Bueno, yo simplemente decir que desde el Ayuntamiento de Linares... ...desde toda la área especialmente... ...y particularmente desde el área de participación ciudadana... ...pues mostramos nuestro total apoyo... ...a este tipo de iniciativas... ...que sin duda alguna lo que vienen es a sumar... ...y a contribuir al fomento... ...pues en este caso de nuestra gastronomía... ...y de nuestros comerciantes... ...todo este tipo de actividades realmente... ...no solamente sirven de escaparate... ...a lo que vienen a ser nuestros empresarios... ...o nuestros comerciantes en sí... ...sino que de alguna forma también con ellos... ...se consigue dinamizar a la sociedad... ...van a ser muchos los ciudadanos y ciudadanas de Linares... ...que durante estos días nos van a acompañar... ...en el Paseo de Linares... ...pues para disfrutar de todas estas actividades... ...y todos estos talleres... ...pues que ellos han preparado de forma tan gustosa. Bueno, realmente el entorno... ...la fecha en la que se va a producir este acontecimiento... ...pues es idóneo... ...y lo que va a hacer... ...impulsar que se pueda poner en valor... ...y que se pueda dar visibilidad... ...a todos los productos y a todas... ...bueno, que son más referentes... ...que son característicos de nuestra tierra... ...en este caso a los productos linarenses. Bueno, es un mercado artesano... ...que como digo lo que va a hacer... ...va a ser fomentar nuestro comercio... ...nuestra gastronomía... ...y que bueno, que simplemente me cabe... ...desde el ayuntamiento... ...pues animar a todos los vecinos y vecinas de Linarea... ...que durante estos días pasen... ...por el Paseo de Linarejo... ...del 24 al 28... ...y que disfruten pues de todas estas actividades... ...que vienen a ser, como ya han explicado perfectamente... ...pues talleres, van a ser pues comercio... ...actividades varias, lúdicas... ...incluso deportivas... ...en fin, que lo que se trata es de... ...pues un momento de diversión... ...y un momento de visibilidad... ...estar lo nuestro, ¿no? Dar la enhorabuena... ...a la Asociación de Vecinos del Paseo... ...por esta iniciativa... ...igualmente decir que el ayuntamiento... ...va a apoyar cualquier tipo de iniciativa... ...de este tipo que venga... ...por parte de cualquier asociación vecinal... ...y bueno, simplemente animar a toda la ciudadanía... ...que sean partícipes... ...y que bueno, que poco a poco... ...pues que vayamos construyendo ese linares... ...que todos queremos, ¿no? ...es el linares que... ...al final lo hacemos todos los ciudadanos... ...y que creo que con iniciativas de este tipo... ...pues bueno, pues podemos... ...vamos por buen camino... ...y que evidentemente pues siempre los vamos a apoyar... ...así que sin más pues que sean unas muy felices... ...y que bueno, que se disfrute mucho de estas... ...actividades del mercado... ...como ellos denominan artesanos... ...y que va a conmemorar... ...pues este día tan significativo para todos nosotros, ¿no? ...el día 28 de febrero... ...así que nada, muchísimas gracias... ...y que esperamos veros a todos por el paseo del linares. ¡Gracias!